Les tenemos noticias. Engordamos 3 kilos por seguir nuestros consejos de hacer pan y mostrarlo en Instagram. No, mentira. O bueno, eso sí es verdad, pero esa no es la noticia. En la puya nos vamos de vacaciones un mes. Y de verdad lo necesitábamos para emparejar de una vez este bronceado canela que me mando. No se me maten, no se me paniquen con este color canela. Para tomarme un tinto en la esquina. O para darme una vuelta por la manzana y despejarme. Y porque en realidad estos días en la puya hemos estado trabajando con las uñas. Ya nos gastamos todos los minutos del plan para escribir los guiones. Y sí, nosotros somos análogos. Nos gusta llamarnos por el fijo. Nada de escribir los guiones por Zoom y vernos las caritas por Zoom y esas huevonadas. Grabar y editar los programas ha sido una carga que ha recaído en pocas manos, por ejemplo. La cámara tuvimos que dejarla en la oficina. Tengo el brazo encalambrado de tanto cargarme este celular para grabar en selfie. Y la cara de paso también de tanto verme en selfie. No me gusta. Ah, se me encalambró. Y a eso sumémosle una cosa, tal vez la que determinó nuestra decisión. Porque a pesar de todas estas dificultades, pues tienen que aceptar que salió un producto decente. Nunca salieron estas ollas del almuerzo. Yo me cercioré. Ahora la mayoría del equipo debe tomar sus vacaciones. Entre ellos las personas que presentan el programa, los que editan, los que graban, los que escriben los guiones, por cuestiones empresariales y por todo el tema del coronavirus. Por eso estos van a ser los que van a quedar en el equipo para hacer los videos de la puya. Ya mismo se los voy a presentar. A ver. Y pues nosotros queremos llevarles el mejor producto posible cada semana. Por eso estaremos de vuelta el 11 de mayo con todos los juguetes. No se alarmen, esta es una medida que tomamos por un rato, nos volveremos a ver pronto. Yo también los voy a extrañar. Y seguiremos comprometidos con la información y con decirles lo que pensamos de manera sincera. Y además traeremos nuevo contenido que tenemos pensado para el segundo semestre de este año, que va a estar muy bueno. O, pues, virus mediante, ¿no? ¿Quién sabe qué irá a pasar? Pero tenemos pensado nuevo contenido y va a estar chévere. Suscríbanse al canal y échenle una mirada a los últimos videos que hemos hecho sobre el coronavirus para que estén enterados y para que sepan más o menos qué es lo que está pasando. Eso es todo. Nos pillamos mis perritos por la sombrita. Chao.